El día de hoy le hablaremos sobre el laboratorio número 4, específicamente la actividad 7 de compensación. Los objetivos de la actividad son conocer y comprender con su compensación, diseñar diferentes experimentos usando la simulación de laboratorio de mecánica de bomba. Para comprender a qué habilidad práctico es necesario saber en qué consiste los siguientes conceptos. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos. Su función es suministrar oxígeno hacia los tejidos del cuerpo y eliminar el dióxido de carbono a través de la respiración. Vasos sanguíneos. Es un tubo a través del cual la sangre circula por el cuerpo y puede formar una red de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Arterias. Corazón a todos los tejidos del cuerpo, aportando el oxígeno y los nutrientes que requieren. Flujo sanguíneo. Es la cantidad de sangre inyectada por el corazón en un minuto y se puede calcular dividiendo la gradiente de presión por la resistencia. Gradiente de presión. Es la diferencia entre las presiones de los dos extremos del vaso sanguíneo y directamente proporcional al flujo sanguíneo. Resistencia. Es una medida al grado con que el vaso sanguíneo obstaculiza o resiste el flujo de la sangre y se rige principalmente por tres factores. El radio del vaso sanguíneo, la longitud del vaso sanguíneo y la viscosidad de la sangre. Antes de comenzar con la parte experimental, daremos un pequeño contexto acerca del tema a tratar. Bueno, existen tres factores que determinan la presión arterial. La cantidad de sangre bombeada desde el corazón, el volumen de sangre en los vasos sanguíneos y la capacidad de los vasos, que son la dilatación o contracción de estos. Existen también determinados sensores que controlan constantemente la presión arterial. Cuando detectan un cambio causado por la acción de uno de estos tres factores, los sensores provocan a su vez una modificación en alguno de los otros factores para compensar dicho cambio y de esta manera mantener la presión estable. Por ejemplo, si los vasos sanguíneos se dilatan y se reduce la presión arterial, los sensores inmediatamente envían señales para que éste incremente las frecuencias de sus pulsaciones, con lo cual aumentará la expulsión de la sangre. Ya, ahora con el fin de responder una de las preguntas de este práctico, la arteriosclerosis es una afección producida por la formación de placa que causa la obstrucción de las arterias, vale decir, de los vasos sanguíneos por donde la sangre transporta el oxígeno y los nutrientes. Esta placa es una sustancia compuesta por grasa, colesterol y calcio y otras sustancias que se encuentran en la misma sangre, que con el paso del tiempo hace que se vaya endureciendo la pared arterial hasta bloquear las arterias, limitando así el flujo de la sangre. Dicho esto, lo que tendría que hacer el corazón para asegurarse de que todos los órganos están obteniendo la puerta adecuada de sangre, en caso de presentar arteriosclerosis, es aumentar la presión con la que se liberará la sangre al flujo sanguíneo y de esa manera la sangre llegará a las áreas destinadas. Ahora nos enfocaremos en los extrimempos de la equidad. Para llevar a cabo este práctico tendremos que familiarizarnos con las diferentes funciones que se nos presentan en la plataforma. Para iniciar debemos fijar la presión del recipiente de la izquierda en 40 milímetros de mercurio, la presión del recipiente central, el cual es la bomba en este caso, a 120 milímetros de mercurio y también se fijará la presión del recipiente de la derecha a 80 milímetros de mercurio. Luego debemos enfocarnos en el radio de los tubos, ya que en ambos en izquierda. El número máximo de los latidos debe estar a 10. El volumen inicial se establece a 120 mililitros y el volumen final a 50 mililitros. Después de hacer estos procedimientos, se pulsa en rellenar y luego se pulsa en bombeo automático. Una vez que ya se nos han entregado los resultados, procederemos a guardar los datos y repetir el experimento. Pero esta vez, el radio del tubo de la derecha se establecerá en 2 milímetros. Podemos observar que el primer flujo es de 5086,8 mililitros partidos por minuto y el segundo flujo es de 1678,1 mililitros por minuto. En base a esto, podemos concluir que existe una diferencia de 3.408,7 mililitros partidos por minuto, provocado por la disminución del radio del tubo derecho. Siguiendo lo mencionado anteriormente, si mantenemos el tamaño del radio del tubo derecho, ¿qué se puede hacer para igualar el flujo actual al flujo de referencia? Bueno, a continuación veremos tres posibles situaciones que pueden dar respuesta a esta pregunta. La primera solución sería aumentar tanto la presión de la bomba, que es el recipiente central, como la del recipiente izquierdo a esta. Aumentamos la presión a 203 milímetros de mercurio en la bomba y 113 milímetros de mercurio en el recipiente izquierdo. De esta manera se obtiene un flujo de 5086,0 mililitros. Otra posible solución es aumentar la presión de la bomba y disminuir la presión del recipiente derecho a esta. Aumentamos la presión a 225 milímetros de mercurio en la bomba y disminuimos a 23 milímetros de mercurio en el recipiente derecho. De esta manera se obtiene un flujo de 5080,5 similar al referencial. Como tercera solución tenemos lo siguiente, aumentar el radio del tubo izquierdo y disminuir la presión del recipiente derecho. De esta manera obtendremos un valor, pero ¿cuál de las tres soluciones propuestas fue más eficaz? A través del experimento podemos concluir lo siguiente. La solución más eficaz fue la de aumentar el radio del tubo izquierdo y disminuir la presión del recipiente derecho, obteniendo un valor muy cercano al referencial. Otro experimento que se realizó para reafirmar los resultados anteriores sobre la compensación fue variar los radios de los tubos que se producen. Fue una compensación como se esperaba del flujo sanguíneo en la bomba, llegando así a 5099,8 mililitros por minuto. Por otro lado, se aumentó la presión del recipiente izquierdo y se disminuyó la presión del recipiente derecho para ver nuevamente el funcionamiento de la compensación, obteniendo los mismos resultados que el experimento anterior. Y lo que nos conlleva ahora es ir directamente a las conclusiones de práctico. Sistema cardiovascular, tales como la presión arterial, flujo sanguíneo, arteria y vasos sanguíneos. Por otro lado, se analizó completamente el término de compensación cardíaca y finalmente se realizaron distintos experimentos para entender cómo funciona la mecánica de la presión de los recipientes laterales de la bomba y la variación de los radios que simulan a los vasos sanguíneos en el mecanismo. Llegando así a una conclusión final de que el sistema cardiovascular siempre intenta adaptarse a los cambios para compensar el flujo sanguíneo.